Bienvenidos a Versatile Sports En un acto heroico, James Rodríguez dio el paso inicial para que los médicos pudieran salvar la vida del jugador Usman Koulibaly quien sufrió un infarto en el partido por Liga de Qatar entre Rayan y Alhuacra Esta acción de James Rodríguez fue resaltada por el mismo cuerpo médico quien dio el crédito al volante colombiano por haber puesto al jugador en una posición adecuada para mejorar su respiración los segundos necesarios antes de empezar la reanimación por parte de los médicos Por tal motivo, el gesto de James Rodríguez no fue ajeno a los principales medios de comunicación europeos y esto publicaron Antes de continuar, déjame decirte que en OneFootball podrás ver todas las noticias de los campeonatos, ligas y equipos favoritos Podrás personalizar las notificaciones para que recibas los resultados en vivo de los diferentes partidos y de esta manera no te pierdas de toda la actualidad del mundo del fútbol Lo mejor de todo es que es desde la comodidad de tu teléfono móvil La aplicación de OneFootball puedes descargarla gratis desde el link ubicado en la descripción de este video El diario inglés Daily Meal comentó James Rodríguez realizó un movimiento que le salvó la vida al oponente Ousmane Koulibaly quien sufrió un paro cardíaco durante un partido en Liga de Qatar Rodríguez estaba jugando para el Rayán contra Al Huacra cuando Koulibaly fue visto desplomándose frente a la portería durante la primera mitad El ex centrocampista del Everton y del Real Madrid fue visto corriendo en ayuda del defensor rival antes de que los médicos pudieran acudir al lugar El diario The Sun también de Inglaterra tituló James Rodríguez es aclamado como un héroe cuando surge la imagen de la acción que salva la vida de Ousmane Koulibaly después de que sufriera un paro cardíaco Desde Italia, el corrier del Sport comentó James Rodríguez ayuda a un oponente que sufre un infarto El ex media punta del Real Madrid fue el primero en intervenir para ayudar a Ousmane Koulibaly que se desplomó repentinamente en el suelo Pero no solo fue en Europa La cuenta de Bain Sports en Estados Unidos publicó James Rodríguez es un héroe El jugador colombiano fue vital para salvar la vida de Ousmane Koulibaly quien sufrió un paro cardíaco durante un partido Y en Colombia, uno de los mayores críticos deportivos de James Rodríguez el periodista Carlos Antonio Vélez comentó 10 puntos, ese es el camino, gracias Una vida vale más que todo Lo deportivo es otra cosa A lo bueno elogio y a lo mal crítica Cada cosa en su lugar Hoy el juicio de valor por este gesto Supera simplemente el reconocimiento Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a Versatile Sports Dale click a la campana para que te mantengas informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto